Y yo me pregunto, Demar, una vez hecho el sacrificio de Roberto Vélez, el mejor gerente que ha tenido la Federación de Cafeteros en su historia, ¿cómo va a ser ahora la designación de su sustituto? ¿Quién va a ser? ¿Están esperando candidatos de Gustavo Petro o de quién? ¿O del ministro de Hacienda o de quién? Pero es muy grave que estén esperando candidatos de Gustavo Petro. Eso sí sería... Ah, pero ¿y entonces? Ah, pero ¿y entonces? ¿Ya sacaron a Roberto Vélez? ¿Por qué razón? ¿Por haber hecho la mejor gestión que se ha hecho al frente de la Federación de Cafeteros en su historia? ¿Ya lo sacaron? Bueno, muy bien, y entonces ahora, ¿quién lo va a sustituir? ¿Quién va a ser el que lo sustituya? Alguien que desde luego se comprometa a que la Federación va a ser muy juiciosa con Gustavo Petro y con su gobierno y con las cosas que él haga y que él diga a propósito del café, sea lo que sea. Petro no tiene ni idea del café, ni le importa, ni tiene tiempo de aprender. Bueno, de nuestra parte, queremos decir que hace muchos años escribimos un librito que por ahí, no sé si circule, no sé si exista como una curiosidad, se llama Grandeza y Decadencia del Café. Esto hace, ¿cuánto? Por ahí, 50 años, algo así, grandeza y decadencia del café. De manera que no le tenemos que pedir permiso a nadie para hablar del café. Nacimos entre un cafetal, una manera de decirlo, nacimos en Manizales, pero toda nuestra juventud, nuestra niñez pasó alrededor del café, de los palos de café, de esa realidad dramática que es la caficultura colombiana, dramática porque es un drama. El drama de millones de familias colombianas que viven del café. ¿Qué tal a Andy hubiera tomado camino parecido y entonces por la gente Petro? Bien cerca que ha estado, ¿no? Bien cerca que ha estado. Pero Camacol sí tomó ese camino. Ya, la señora de Camacol ya salió y es claro que salió por insinuaciones del presidente Petro. ¿Y qué otro gremio? Bueno, Fedegán está en la situación conocida. El gerente de Fedegán es ahora parte del equipo de Gustavo Petro en las conversaciones con el ELN. Acabar con los gremios es parte del designio de esta nueva tiranía. Queda uno completamente desconcertado. La verdad es que aquí hay que decírselo al país. El gobierno de Gustavo Petro rompe una tradición de no menos de 95 años, de unas relaciones respetuosas entre el gremio cafetero y el gobierno nacional. Y se entromete, se entromete de una manera muy grave en el gremio cafetero, el gremio más grande de Colombia. Y yo diría que uno de los gremios más grandes del mundo. Y este es un hecho sumamente grave, doctor Fernando, por una razón. Lo primero, usted lo decía ahora, es inexplicable. Los números respaldan de manera contundente al doctor Roberto Vélez. El doctor Roberto Vélez lleva muchos años en la federación, siete años como gerente. Pero yo invito a que los colombianos conozcan los números del doctor Roberto Vélez. ¿Cuál fue la federación que encontró? ¿Cuál fue el sector cafetero que encontró? Y el sector cafetero que hoy está entregando con su gestión. Récord en la historia, más de 14 billones de pesos vale la cosecha cafetera. 3.800 millones de dólares en exportaciones de café. El precio de café, por fortuna, excelente. Es decir, el aumento del consumo interno. Los números respaldan de manera contundente. Pero aquí lo más grave de todo, doctor Fernando, es que el gobierno de Gustavo Petro le da una cachetada a 540.000 familias cafeteras. Que ojo con esto. Terminan eligiendo al gerente de la federación. Es que el sistema democrático de los cafeteros en Colombia es ejemplo en el mundo. Aquí hay elecciones cafeteras, doctor Fernando, en donde los cafeteros y adulados eligen a sus representantes en sus comités municipales. Luego los comités municipales eligen a los representantes en los comités departamentales. Y finalmente se eligen en el comité nacional, en el comité directivo, estos representantes de los 15 comités. Es decir, aquí hay un ejercicio democrático. Por eso la intromisión del gobierno, creo que sin antecedentes en este país, que un presidente de la república pida la renuncia de un gerente elegido democráticamente, de un gerente que lo venía haciendo bien, es simplemente un antecedente de unos vientos de autoritarismo muy graves que esperemos no se sigan profundizando. Porque entre otras cosas, doctor Fernando, esto no es un hecho aislado. Recordemos que ocurrió con el presidente o representante de Fasecolda, con Camacol, es decir, el país tiene que darse cuenta que el gobierno nacional está desgranando la representatividad gremial de este país. Lo cual, vuelvo y repito, es un síntoma de autoritarismo, doctor Fernando, que ojalá, vuelvo y repito, no tengamos que lamentarnos más adelante. Gracias, económicas del día. Tenemos la primera que cayó el precio del dólar por debajo de los 4.800 pesos. ¿Qué está haciendo el Banco de la República? ¿De dónde está saliendo tanto dólar? Bueno, ya se verá, pero está por debajo de 4.800 pesos. Qué curioso, en el mismo momento en que se le hizo debate de moción de censura a la ministra de Minas, aparecieron grandes pozos de gas, grandes pozos de gas que garantizan la presencia, perdón, la capacidad productora y la suficiencia de gas en Colombia por 15 años más. Tiras, mentiras, no apareció ningún pozo adicional. Es todo de una manera distinta, una metodología diferente de calcular lo que ya está, lo que ya existe. Existe, no han aparecido pozos de gas como por encanto cuando se le hace el debate a la ministra. El mayor embarque de carbón y de coque metalúrgico salió de Colombia en estos días. Y a Petro no le gusta el carbón. Vaya, vaya, vaya. Los hackeos a bancos y Sánitas, eso tiene una incidencia grave sobre la economía colombiana. Están hackeando los bancos, el Banco de Colombia, por ejemplo, ha sido víctima de hackeo y Sánitas también ha sido víctima de hackeo. Nueva codirectora del Banco de la República, obviamente viene de la Cepal. ¿Y quién es la Cepal? El ministro de Hacienda. Luego, Olga Lucía Costa es una amiga del ministro de Hacienda y está bien, uno nombra a sus amigos y esta señora debe tener muy altas calificaciones. Así no nos guste el sistema económico de la Cepal, pero ese es otro debate, esa es una discusión distinta. La salida de Roberto Vélez de la Federación de Cafeteros. Amigos, esto es muy grave. Petro está atacando a todos los gremios que tienen como directores a personas que no convulgan con él o que están haciendo su política gremial como corresponde, como lo hizo Roberto Vélez. Ya Gabriel Vallejo nos dio las cifras de lo que era la Federación y de lo que era la caficultura antes de Roberto Vélez y lo que es ahora. El mejor gerente que ha tenido la Federación en su historia fue destituido por orden de Petro. Por orden de Petro, digan lo que digan, vamos a ver a quienes se eligen en su reemplazo. Alguien que de todas maneras se comprometa a no molestar para nada al gobierno de Gustavo Petro. En Estados Unidos aumentaron los empleos. En el último mes de noviembre aumentaron más de 3 millones de empleos. El desempleo está en su cifra más baja posible porque lo que hay es una carencia, una falta de gente que se quiera emplear. En todas partes en los Estados Unidos es lo que nos cuentan. Sale la noticia, ahora estamos contratando gente. Caen las tasas de interés en los Estados Unidos. Otra buena noticia, la tasa de inflación está cediendo. Están cediendo las tasas de interés. Buenas noticias, ya se dice que si hay recesión en los Estados Unidos, ella será de muy poca significación. Y las ciudades más caras del mundo, ¿saben ustedes cuáles son? Para que no se vayan a vivir allá, Nueva York, Singapur y Sydney en Australia. Son las ciudades más caras del mundo.